Hola chicos, nosotros nos vinimos hasta Daily Complementa Tu Estilo. Oye, yo me vine en busca de una buena tenida para esta primavera, verano, y aquí me contaron que tenían las mejores, así que si a usted le encantan los colores, las tendencias, entonces nosotros vamos a vitrinear. Un ratito nos vamos a quedar aquí y les vamos a mostrar la nueva colección que tiene Daily, y con nuevos colores y es lo que le vamos a consultar a nuestra amiga que nos está esperando por acá. Gloria, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, les contaba ya a los amigos que estamos en búsqueda de colores, de nuevas tendencias para esta primavera. Sí, invitar a todas nuestras clientas y a las que no son todavía clientas de Daily, que se atrevan a innovar en lo nuevo, en colores nuevos y diseños nuevos. Es importante contarle a los amigos, además que tenemos varias camisetas que son básicas, pero eso no quiere decir que se afome. Claro, no necesariamente para usarlo debajo de algo, sino que para exhibirlo. Ahora tenemos toda la línea de faldas nuevas, minis igual, camisetas con diseño, diseños étnicos, con fuelle. Todo lo que es falda viene con pretina ancha que le sirve tanto para las flaquitas como para las gorditas, no se ve mal, y bueno, y todo lo que es básico en realidad, de bretel, de compresión, que llevan bastante en este tiempo para lo que es fines de año. ¿Cuáles son los colores que vienen en esta temporada, Daily? Los colores que vienen en esta temporada son todos los tonos pasteles, los rosa, aqua, rojo, esos son los tonos que se manejan en esta temporada, amarillos. Y viene, como le digo, varios diseños distintos, por ejemplo, lo que es la falda, la falda mini que viene en cuadrille con hilos negros y el color es el que va variando, ¿verdad? Tenemos también la camiseta. A ver, en ese azul precioso quizás le puede gustar a la yoga, que le encantan estos colores, así es bien colorido. Y luego que viene con fuelles y el cuello bote, que lo llevan bastante. Oye, y por este diseño también ayuda bastante la figura, ¿no? También, también ayuda ahí a tapar un poquito los rollitos que no queremos que se vean. Oye, Gloria, y también es importante porque sale el sol, ¿cierto? Comenzó la primavera, nos podemos colocar ya falditas, ¿cierto? Y ahí tenemos también variedad de pante y media. Para combinar con lo que es las faldas, ¿verdad? Lo que es tradicional, desde 10 de Nier hasta 20 de Nier, ¿ya? Y luego tenemos todo lo que es diseño. Oye, tenemos gran variedad en diseños para colocarnos falditas, ¿cierto? Para mostrar nuestra figura. Oye, pero también importante decirles que muchas veces vamos las mamás a hacer las compras, pero también vamos con las hijas. Entonces, acá también tenemos unas buenas opciones, ¿cierto? A ver si nos puedes ir contando de esta colección. Bueno, para niñitas lo que manejamos en realidad son todo lo que es calza, tenemos lisas con diseños, tenemos para combinar el cintillo, ¿verdad? Para que lleven la calcita con el cintillo de la misma tonalidad que vemos allá. Oye, una preocupación aquí de las mamás sobre todo el tema de las calzas de andar bien abrigadas, son bien gruesas también. Sí, sí, vienen de 100 de Nier a 140 de Nier. Bueno, también tenemos la línea para ballet de niñitas. Oye, esto es interesante porque a muchas de las niñitas les gusta bailar, ¿sí? Y acá tienen buenas opciones. Tenemos toda la opción, bueno, lo que es la malla de ballet sin manga, con manga corta y manga larga, en cuatro tonalidades. En blanco, rosado, fuzzi y negro. Tenemos la balerina de ballet, que la particularidad de la balerina es que viene sin demarcación del calzón. Y todo lo que es las balerinas tradicionales, paz, lisas y con diseño. Todo esto en talleres G desde la 4.6 a la 10.12. Así que tenemos variedades desde dos años hacia arriba. Oye, importante. Entonces pueden venir también las más pequeñitas. Y para quienes van a ser mamás. ¿También tenemos opción para ellas? Nosotros nos preocupamos de las que van a ser mamás. Toda la línea de embarazo. Ya prenatal y la postnatal para después de. También tenemos que preocuparlas de apretar todo lo que se soltó. Por ahí tenemos estos bodys, ¿cierto? Que siempre para destacar la figura. Tenemos todo lo que es bodys. Y esto viene por talla también. Vienen en talla G M y en L. Vienen en blanco, beige y negro. Y en las dos opciones. En bikini y en colalé. Bueno, tenemos buenas opciones. Entonces para mostrarles sobre todo para las mamás. Para las más jóvenes. Para las niñas. Así que, Gloria, me gustaría que finalmente hicieras la invitación. A todas las personas que están viendo el matinal. Para que vengan a Daily. ¿Dónde están ubicados y los horarios? Bueno, estamos ubicados en el Mall del Centro. Local 6. En el primer nivel. Y bueno, los invito a que vengan a visitarnos. Hay harta variedad. Le estamos esperando a nuestras clientas. Y a todo el público que quiera visitarnos. Bueno, chicos, entonces ya lo saben. Una buena invitación para conocer esta nueva colección. Primavera, verano que tiene Baby. Gracias.